Este video fue extraído de un stream semanal Dejando un like, comentando y suscribiendo te ayudas a seguir trayendo este tipo de contenido Mucha meditación la madre Gente en esta ocasión vamos a ver un iceberg hiper mega especial La recomendación de ustedes del youtuber Unol Unol, creo que era Unol, Unol wey El iceberg de los virus y estafas en redes sociales ¡Ay la madre! Acaba de aparecer la estafa que me hizo un señor pensando que era el amor de mi vida Literal la madre, a mi me la hicieron Fuera de chiste, yo me río pero Me ilusioné con alguien que no existía en la vida real No bueno ya, editor quita esa parte triste Saludos especiales a los miembros del canal, a los VIP Un besote para el Blancos, Alex Martínez, Carlos Ojo de Agua, Aljam Alexis Reyes Pueblas, Brian Navarro, Esiego, Eter Bravo, Alejo Iman Ander 101 y Brian Sauceo, un besoto, una verazuela a la madre, gracias por ser parte de la familia VIP de los pejelagartos Wey, que espero el iceberg, cosas tristes Las redes sociales han sido el banco de diferentes ataques y estafas Sí Algunos hackeos pasaron a la historia como anécdotas muy malas para aquellos afectados que empiezan a tener más precauciones a la hora de navegar por internet A la vez esto hace que con el tiempo, los hackers se hagan cada vez más hábiles e ingeniosos a la hora de cometer sus trampas y engaños Es así como iniciamos con el iceberg de las estafas y virus en las redes sociales Wey, algo chistoso, cuando pasan el tema de las estafas en redes sociales Y ustedes digan, ay, es que esto es, wey, la verdad es un patrón de muchas cosas, realmente No es como que el tipo mágicamente no, eso es un tema áspero Eso es como en plan de que a las primeras no les salió y estuvieron varias veces tratando de robar gente y no les funcionaba Hasta que como que el método que probaron o la estructura les dio resultados Nivel 1 ¿Eres tú el del video? Un supuesto enlace el cual, hasta el día de hoy es usado por la mayoría de hackers Es un efecto en cadena que empezó en los comienzos de Facebook Primero un amigo te deja el mensaje, el cual probablemente haya caído en esa trampa Al darle el link te enviará a páginas maliciosas con virus Los cuales infectarán de anuncios tu computador Si un amigo te manda alguno de estos links Probablemente sea otra persona en esa cuenta O simplemente sea tu amigo pasándose de troll Los pelaos hackean YouTube Wey, eso sí me acuerdo Que pasaba mucho en Facebook Entonces te salían con huevadas de ¿Quieres cambiar el color de tu perfil? Mamás, así, literalmente Y lo que hacían era más que todo eran virus molestos Para meter barras en el navegador O literalmente que era lo otro de que Wey, te mandan a páginas cochinas también Yo no lo hice, me estuvieron contando en su momento Los pelaos son un grupo de hackers españoles Que en la madrugada del 5 de abril de 2022 Hackearon a muchos artistas musicales Colocando un video de Paco Sanz bailando feliz de la vida Muchos conocerán a aquel tipo El cual estafó a Auronplay En aquellos tiempos en las que el man subía videos Y no solo a él Sino a muchas otras personas Volviendo al hackeo Estos videos fueron dados de baja En todas las cuentas de los artistas El único propósito del hackeo Fue mero entretenimiento de los hackers Wey, con todo respeto Está muy pendejo ese hackeo La madre Y no es la primera vez que lo veo Ya lo he visto muchas veces Eso es como un error de YouTube Que encuentran Y lo aprovechan simplemente Para molestar No sé lo que yo hubiera pedido No sé, dinero o algo No sé Como wey, quiero trabajar para YouTube La madre No sé, perro Pero este es como Bromita XD Nos reímos 5 minutos Y seguimos con nuestras vidas No sé Hubiera puesto un letrero publicitario Se vende oro Algo bien random Mira Es prácticamente la misma cosa Que el tema anterior Solo que en vez de ser Un simple mensaje Este estará acompañado De un video difuminado O artículo supuestamente gratis Mira este video Antes de que Facebook lo elimine Ah, está legendario Nuevamente en Facebook Y esta vez con una publicación falsa Que estuvo merodeando Hace pocos meses Sí Era un malware Que consistía en etiquetar A una gran cantidad de personas A través de cualquier cuenta Que ya ¿Saben cómo se hacía eso? Por los grupos La gente por ejemplo Se metía a grupos De la ciudad Y de los barrios Y enlazaban a todas las cuentas Y les hacían Así como Abrían un link Y les repartían A esos grupos Como una cadena Huevón Eso era Eso era re teso Ah, y otra cosa Ustedes no les llegó a pasar Chat, fuera de broma De que ustedes veían Bueno, no los veían Yo lo veía Me pasaban cosas así En plan de que Y ustedes entraran A un perfil De algún amigo O el de su papá Y aparecían Puros videos Cochinos compartidos Eso era un virus La madre Eso era porque Alguien lo abría Y se lo replicaban En el muro En el post Tenía como fin Tenía como fin El hacerte entrar Al sospechoso link Si entrabas Aparecía un falso Inicio a sesión En la que Si llenabas Con tus datos Automáticamente El malware Te quitaba la cuenta Y etiquetaba A más personas Desde tu misma cuenta Algunas personas Incluso fueron Cuando clonaban La página de Facebook Para el inicio Etiquetadas por gente Que ni siquiera Conocían Falso mensaje De policías Desde 2016 Se empezaron A reportar Este tipo De mensajes Vía WhatsApp En la que Un número Desconocido Te manda Un mensaje Advirtiendo De una citación A un interrogatorio Lo antes posible Por parte De la policía El mensaje Está acompañado De un link El cual te dirige A una página Policial La página En si contiene Un troyano Que captura La cuenta Y clave De tu correo Electrónico Y de ahí Se expande A otra De tus cuentas Vinculadas Al pare Wow Esta madre Si está Repeligrosa Parse Este si está Bien ejecutado Desgraciado La madre El ID Proviene De una página De Brasil Del cual Se conoce Poco Adflit Literalmente Le manda Los datos Y uno Ni idea Quien no Uy Parse Adflit Esto fue En su momento La tendencia Más grande De los acortadores De link Uy Parse Esto era En su momento Casi todo mundo Le metía Adflit A las cosas Quizás Para muchos Es el peor link Con el que te puedes topar Al descargar Alguna cosa De man Tocaba esperar 5 segundos Por allá Por una pestaña Era gratis De seguro Ya muchos lo conocen Gracias a los tutoriales De descargar De descargar tal cosa En serio Quien elige Descargar Por Adflit Si se tiene A media Fire God En fin Esta página Está repleta De anuncios Esos 5 segundos Se hacen eternos Y más aún Llevándote A páginas extrañas Y repletas De más anuncios Uno de los malwares Más conocidos Es el de Presiona Permitir Para continuar Si eres poco Inteligente Y le diste En permitir Te llegarán Una oleada De anuncios La mayoría Más 18 Por lo que Sería Preferido Y virus Parce Le llega Mucho virus Esa madre Nunca lo hagan Y ingresar A configuración Y buscar Las notificaciones Para desactivarlo Como vemos Esta página No es de fiar No Nivel 2 We Siento que Ya lo que Hemos visto Ya está Ya está Venso La madre Uy no Perro Pero yo también No voy a decir Que no Pero me pasó Igual También metí La pata Más de una Ahojación Huevón El evento del siglo A comienzos de 2012 Empezó a merodear Un mensaje tipo spam En facebook El cual instalaba Un malware En la cuenta de facebook Para luego Repartir dicho spam Por todos lados El mensaje decía Como sé que te va a gustar La idea de vivir Un viaje al pasado Te lo comento Entra en google Y busca con el texto El evento del siglo Pero el texto Así todo junto El primer resultado Es para apuntarse Yo me acabo de Apuntar La década de los 20 Gamsters Indagando por internet No pude encontrar La página Donde supuestamente Se encontraba El malware Pero simplemente Quedará como un mal Recuerdo de aquellos Vete Ya me acordé Ya me acordé Parce En si el resumen es De que Creaban como una cadena Y esto es Esto no es viejo Esto todavía lo hacen En tiktok Crear una cadena Entonces la gente De curiosidad Va y lo busca en twitter O lo busca en google Y te mando una página Y esa página Está llena de virus Entonces te dicen Ah si no crees Busca tal perfil Tal página Tal cuenta Para que te des cuenta De que es verdad Y literalmente Era como No sé que clonaban datos O que era lo que roban Estos desgraciados Veranos en facebook Tal vez Era un link Que te dirige A una página Random En la que algún archivo Malicioso Se descarge Automáticamente Si Estafa con vídeos Emocionales Con esto me refiero A que hay algunas personas Que se aprovechan De los sentimientos De la gente En este Ah yo también llegué A ver esto Huevón Este caso Con estos vídeos Para generar conmoción Ante el público Y pedir donaciones Para supuestamente Seguir apoyando A personas O animales Algunos de estos tipos Llegan a acumular Grandes cantidades De dinero Cuando ustedes Hagan eso En plan de esas cosas De dar donativos Pidan pruebas La madre Pidan exámenes Y miren las fechas De los exámenes Miren si le están Haciendo tratamientos Y de todo Me entiende Cuando ustedes Quieran colaborar Con ese tema Que todo sea real Y tangible La verdad Donaciones Mintiendo a la gente Con su supuesta Gran labor La verdad Este tipo de estafa Es algo despreciable Y sobre todo Lucrar con vídeos Que ni siquiera Son suyos Esto le da Una mala imagen A aquellas personas Que en verdad Se toman el tiempo De hacer estas acciones Dignas de admiración NFTs y Discord Y yo decía Que no hablaría De estas Ay parce Pero este Los NFTs Fueron restafa Huevón Los NFTs Fue una basura Parce Yo no sé La gente Como en serio Que yo ni se cuento Los NFTs Eran un pretexto Más para poder Manejar el criptomercado Huevón Porque sabían Que no tenía Mucho más valor En otras cosas Epa Villan Potato Hue Un besote Entonces por ser Parte de la familia Peje lagarto Hue Cosas jamás Pero bueno Ya todos sabemos Que son una estafa Pero en sí Hay un solo lugar En donde hay una gran cantidad De spam Sobre los NFTs En Discord Se reportan hackeos De parte de desconocidos En grupos de Discord Encargándose de alterar Los bots Para que así publiquen Estas páginas De venta y compra De NFTs Primero que nada A quien se le ocurre Comprar estas cosas Si puedes tomarle Captura de pantalla Pero en fin Cualquiera hace lo que quiere Con su dinero GIF Bueno Les voy a explicar Algo del tema De lo que dice De Discord En Discord Pasan muchas estafas Aunque ustedes No lo crean Y en Discord Y en Marketplace Se pasan muchas estafas En Discord Se creaban Muchas veces Grupos de NFTs O de criptojuegos Yo fui parte De los de criptojuegos Entonces En los criptojuegos Pasaba una troza Y era que Estafaban a la gente Les hacían Literalmente Ponerse a jugar videojuegos Y a meterle plata En dólares Para sostener La economía De la moneda De un videojuego De un criptojuego Y yo me acuerdo Que llegaba a ver Por ejemplo Estos desgraciados Hacían que el juego Se volviera tendencia Y mucha gente Le metiera dinero Parce Y a los meses Lo mataban Literalmente al juego Le perdían alcance No comenzaban a pagar Movían grandes cantidades De dinero Y lentamente Se perdía Como le interesa En el juego Y mucha gente Parce No es broma Yo llegué a leer De gente Haciendo préstamos En el banco Para meterle plata Al juego Y seguir jugando Seguir parmeando La verdad Era un falso GIF que luego Se infiltraba Por mensajería Este mismo Infestado de malware El cual al abrirlo Copiaba tu número Contactos Mensajes Etcétera Muy pocas personas Fueron afectados Por este virus Debido a que Un administrador De whatsapp Logró solucionar El problema Lanzando un parche De seguridad El virus Aún sigue funcionando Solo si la aplicación Tiene el sistema De seguridad En whatsapp Desactualizado Cuentas falsas Con cuentas Creo que si lo llega A escuchar La madre Ese sistema Parce Si era bien loco La verdad Cuentas falsas Me refiero A aquellos comentarios Los cuales Comentan enlaces A sitios de estafa Me pasó Me pasó Y me pasó En un video Del canal secundario Me llegaron Como 30 mensajes Parse Tirando spam Y yo les decía No entre Me tocó Literalmente Bloquear Un montón De cuentas Del canal secundario Porque cada vez Si publicaba Un video Llegaba gente Así Literalmente Con unas huevadas Y eran páginas Con virus La madre Consejo Si algún día Ustedes sospechan De una página O algo Entren a virus total Esta página Virus total Se llamen Ustedes copian El link Y lo pegan Acá Literal Lo copian Acá Y lo pegan Y ahí les dicen Si esa página Tiene virus O no Ahí para que quiten La duda Antes de entrar Copian el link Y lo pegan Acá Y buscan Virus total Ahí les dejo Citar algún tipo De página rara Estas cuentas Se hacen pasar Por personas Siendo simples bots Que se encargan De spamear Esos links extraños Muchos de ustedes Deben de haberse topado Con aquellos comentarios Y tampoco faltaba El link Que te dirigían Al video De Rickroll Pero que hijos De supuesta compra Por me Pues te eran muy pasados La madre Se pasaban resto Mercado libre Era un mensaje Tipo engaño El cual festejaba El supuesto aniversario De mercado libre Es así como Esta empresa Te regalaba Mercado libre Amazon Que Bill Gates Está regalando Su fortuna Ay perro Estás legendaria Cruz gratis Ingresando a aquella página En el mensaje Al igual que Todos es falso Y te lleva en sí A una página El cual te quita Contraseñas del dispositivo Hay más variantes De aquel mensaje Como el ya clásico Te ganaste un auto O el eres El usuario Mil La camioneta Parce A mi me llegaba El de la camioneta Ganaste Usó una camioneta Toyota Chevrolet 2024 Con rines Cromados en oro Si claro Nivel Necesitamos que nos consignes Para poder enviarte la camioneta Yo les decía No pues Mándenme la camioneta Y yo Las ruedas Yo las vendo Y les mando la plata Que les haga falta Tres Brata y la falsa actualización Un virus camuflado Como aplicación El cual estaba disponible En la Play Store En 2019 Fue descubierta Por administradores De seguridad De la aplicación Esta consistía En una falsa actualización De parte de WhatsApp El cual daba solución A supuestos problemas Y errores En WhatsApp Al descargar La aplicación Automáticamente Creaba un espejo En la pantalla El cual podía dar acceso A la cámara Del dispositivo Aparte también El celular Podía ser controlado Por el mismo hacker Teniendo a su disposición Tus datos Y contraseñas Ahora se preguntarán ¿Qué persona es tan ingenua Para caer en esta trampa? Muchísima gente Parce Muchísima gente Pues te digo Que hubo mucha gente El cual descargó Esta aplicación Pensando de que Más de 10.000 instalaciones Loco Se trataba de una nueva actualización Pero que imbécil Tizi El malware que espía Güey Pero este eso todavía pasa Hay mucha gente A pensar de aplicaciones A lo pendejo Y no saben Que están instalando Y ahorita pasa mucho Con los videos Y los tutoriales Y los programas Desconfíen la madre Otra aplicación Que monitorea Y se apodera del dispositivo Tizi es un spyware Que estaba disponible En el catálogo De la play store Esta app en si Era capaz de espiar Llamadas Conversaciones Mensajes Las fotografías Del dispositivo E incluso al wifi Del vecino Bueno Que loco parce Eso si está tremendo Haber hecho eso Exceptuando este último XD Aunque si tenía acceso A tu red de wifi Esta aplicación Estuvo merodeando También por páginas De terceros Y no solo podía alterar Whatsapp Sino que también Skype El spyware Aún sigue en funcionamiento Aunque si quieres Que otra persona Grabe tus conversaciones Pues ya es de cada quien Si esta bestia La madre Si esta bestia Uy no parce Mira que yo la agarre Trauma eso A descargar cualquier huevada De youtube O internet Me da un pánico Huevón Literal Me da un pánico Yo digo No puerro En cualquier momento Llega Y me meten chorro Cientos virus O algo Huevón Uy no la madre Virus de origen ruso Que afecto a mucha gente Hace ya un tiempo Process Manager Es un spyware Que se encontraba En formato APK En servidores de terceros Al descargarse En el teléfono Su logo Tenía el mismo diseño Que el de configuración Solo que este Se oculta En los datos Del teléfono De lo que es capaz De hacer este virus Es el de spamear Demasiadas notificaciones En el celular También era capaz De grabar audios Y tomar fotos Al azar De vez en ¿Cómo hacen eso? Me da intriga Alguien de informática ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen para que Digamos el teléfono funcione Y hagan todo ese montón De cosas en segundo plano Sin que afecten Literal Y no se den cuenta ¿Cómo hacen para que El micrófono No sé Grabar las cosas O los videos O fotos ¿Cómo hacen para tener Ese control? Eso si ya parece Película de hackers Surrealista Cuando Víctimas de este virus Alegaban de supuestas Fotos extrañas Tomadas en momentos Inusuales o randoms Desde su mismo celular También grababa audios Para luego ser transformados A mp3 Y se rumorea Que son enviados A un servidor Localizado en Rusia Actualmente Algunos investigadores Han encontrado Indicios de este malware También en una aplicación Llamada Rodanerantallercash Esta aún sigue disponible En la playstore Nitro gratis Eso si lo he llegado A escuchar Parce Hay muchas aplicaciones Así Y ahorita En la playstore Y en la appstore Literal No cualquiera Puede subir una aplicación Pero en su momento Si lo hacían Y hacían juegos Cutras Lo subían Y le metían Bastante publicidad Parce A Jan Mejor dicho Las estafas Están ahí La madre La vuelta Es nunca Era en una de ellas Pero si llega A ver muchas cosas Turbias De la playstore Era una página maliciosa Que te prometía Discord Nitro Totalmente gratis A cambio De vincular Tu cuenta de Steam Todo empieza Con un bot en Discord Que te promete El Nitro Completamente gratis A cambio De acceder Al siguiente enlace Al entrar Nunca hagan eso La madre Nunca pasen Datos de más Parce Ah no Que vamos a darte Un premio gracias Y solamente registra La tarjeta de crédito No parce No lo hagan No lo hagan Haz una página Parecida a una legítima En la que te pedirá Tu contraseña Y cuenta Si ingresas Tu cuenta de Steam La perderás Pues estos estafadores Te quitarán Todos los artículos De tu cuenta Si en Discord Tienes la opción De mensajes De desconocidos Activada Ten precaución A la hora De ver estas extrañas propuestas Supuesto audio En Whatsapp Aquel audio Era capaz de La gente es muy pasada Loco literal Y a la gente Le importa No perder ellos Dejar el Las propuestas Supuesto audio En Whatsapp Pero les iba a decir Deme un segundito Listo Para ir a darme las manos Las tengo pegachentas De haber cocinado Voy y vuelvo Solita Lo buti y pp y pp 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 p de puta estoy fue entrenar y se pierna la madre y se piernecita me están doliendo pero entonces cada tanto me toca levantarme estirarme para no atrofía rme literal para que no me de un calambre y parece prosido estoros a sus puesto audio en whatsapp aquel audio era capaz de dejar el celular completamente inutilizable este virus fue denominado como nevdot y fue descubierto por una empresa de seguridad llamada cómodo el malware inicia luego wow mire les voy a decir algo una cosa es encriptar a imágenes vídeos otra cosa es encriptarse un audio luego de abrir el mensaje de un número desconocido el cual deja un audio inentendible si abres el audio este automáticamente replicaba varios archivos maliciosos en el teléfono es evidente que nadie sospecharía de aquel audio como la causa del malware en el celular por lo que aquel virus pasó completamente desapercibido hasta que la empresa de seguridad logró encontrar la causa de aquel malware se debe eliminar lo antes posible este audio o de lo contrario seguirá abriendo archivos maliciosos en el celular iphone y eso sí está muy loco la madre es como que clona los archivos y no la madre si está raro perro eso no me la sabía mi pregunta es cómo hacen es para que un informático domi cómo hacen eso la madre como encriptar son audio como haces para que le desplay y comienza a cumplir un montón de funciones y patrones eso está bien loco el microondas esto más que una estafa resulta un troleo pero en fin escuchen esta madre porque yo me acuerdo que vi resto de gente que cayó en esto parece esto es lo más loco que pasó trataba de varios post en redes sociales los cuales aseguraban de que el celular se podía cargar en cuestión de minutos con el microondas en serio a quien idiota se le ocurre cargar el celular a muchos a muchos tarados lo hicieron bueno luego de que se estrenará el ios 8 mucha gente creyó que el celular podía cargar en el microondas por tener drivers que sincronizaban las ondas del microondas con el teléfono grave error el enlace falso en youtube y yo me acuerdo que eso afectaba al resto la madre enlace falso de youtube bueno en el teléfono mucha gente lo llegó a hacer mucha gente lo llegó a hacer y lo más es que no haya ningún vídeo para comprobarlo porque cuando comenzaron a publicar los vídeos era ya la gente que había dañado el teléfono pero todo eso comenzó a correr literalmente de foro en foro a través de una imagen y la gente creía que era verdad en 2011 apareció un supuesto link de youtube por vía gmail a gran cantidad de personas este link fue producido en masa y contenía de nombre lo siguiente rocker tour dueña de mi corazón junto al link de aquel supuesto vídeo luego de ingresar se mostrará una página falsa de youtube el cual te pedirá que instales flash player 10.5 como ya me acordé y el hijo de virus estaba ahí metido parce ya me acordé literal te pega una actualización de flash para poder ver los vídeos para que corrieran más rápido te metían cualquier pretexto requisito para ver el vídeo una vez le dé a descargar su computador se infectará de un troyano dejando el dispositivo inservible lo bueno es que los antivirus de ahora reconocen esta clase de páginas engañosas sólo en aquel tiempo era más fácil vulnerabilizar el computador no en aquellos tiempos era muy difícil porque no había esa seguridad por así decirlo en toda parte y otra cosa mucha gente no tenía antivirus en su computadora literalmente o si lo tenía nunca estaba activo o actualizado loco es el único link hay más pero algunos son simple spam el cual te llevan a anuncios maliciosos eres el afortunado bueno esta sí cae yo también un presunto regalo que facebook daría a las personas más leales a la plataforma un engaño prácticamente mayormente este tipo de anuncios fraudulentos aparecen en páginas de los terceros las cuales sin previo aviso te mandan a estos fastidiosos anuncios falsos volviendo con el supuesto anuncio de facebook te pedirá que le des en ok para así girar una ruleta el cual te dará un premio el premio lar y para reclamarlo tener que poder tus datos la madre sólo es cuestión de fijarse en el signo de advertencia que coloca google a esta página para darse cuenta de la estafa mire y parecerá tontería mucha gente cayó y más que todo gente adulta la madre mucha gente adulta cayó en estas bromas parce bueno nuestros hackeos porque eso era re ilegalísima nivel de la estafa baidu y colinfo bip skype tampoco se salvó de un virus que haya afectado a la plataforma masivamente esta si no me la sabía y a mediados de 2016 una del cual se habló muy poco aquel malware era completamente peligroso y prácticamente era imposible borrarlo del computador varias personas en skype reportaban múltiples mensajes de personas desconocidas las cuales enviaban un link que dirigía a un buscador chino llamado baidu este baidu es súper famoso en china la madre es como el google acá en esta parte del mundo baidu allá en china es fue lo mismo pero pero ya inmediatamente se instalará en el computador y será imposible borrarlo ya que se esconderá en los datos internos del computador este buscador chino reemplazará automáticamente a google y al ingresar a aquel buscador siempre te enviará a una página llamada colinfo bip una copia falsa de la web american forbes en la que llenará de publicidad el computador zap colic mirante yo siempre me puse a pensar algo con el tema de esas de esas de esas publicidades parce realmente ganaban tanto capital ganaban mucho dinero con ello me pone a pensar bastante porque yo me acuerdo que era como más que todo meterte publicidad y así como en plan de en poppets papapapapá web yo decía en serio ganarán mucha plata con eso y la gente que mete dinero en la publicidad de sus empresas y negocios yo no creo que ellos quisieran de que uno estuviera navegando y la pareciera para literalmente quieres comprar una camioneta bueno creo la madre era raro no sé también era como muy no sé me sorprende mucho porque una época de internet donde usted entraba a cualquier sitio y yo no sé ni a dónde pichar dónde poner el clip porque uy no la madre eso era ya peligroso primero les llegará una notificación a gmail en la que se les muestra un vídeo algo raro la gente curiosa entrar al link que lo dirigirá a una página donde se ve un extraño vídeo el cual te pedirá que descargues un archivo necesario para así poder ver el vídeo más de 800.000 personas ingresaron a este link y muchas terminaron con el computador hackeado teniendo los hackers así el control total de todo el computador este link también estuvo merodeando por facebook con el ya mencionado sobrenombre de eres tú el del vídeo hasta el día de hoy no se sabe si existe el supuesto vídeo como tal el virus de recrull eso ya es peligroso ya cuando es una cosa es meterte publicidad para ganar céntimos o no sé dólares a literalmente robarte la información eso es otro tema la madre bueno es así lo conocía ocurrido en australia un hacker no tuvo nada más que hacer una tarde que crear un virus que cambiaba el fondo de pantalla permanentemente por la foto de ricas ley pues esto no está esto está rando como aquel hacker decidió trolear un rato en internet colocando un link el cual contenía este virus en esos tiempos 2007 los celulares de la marca apple aún tenían un nivel de seguridad muy bajo siendo este hackeo lo que impulso a apple a mejorar sus celulares aún así este virus no se logró expandir por el mundo debido a que aquel hacker decidió acabar con su propia creación imagínense una plaga entera de celulares con la cara de ricas ley en todo el mundo aparte güey está inofensivo pero está en plan guau literalmente pudiste hacerlo me entienden como en plan de alteraste la el teléfono para que se se pusiera automáticamente eso es eso da miedo de muy xd hubiese sido uno de los mayores troleos de la historia si graphics esta es una versión de leves tú el del vídeo sólo que menos común y más creíble primero te mandan el supuesto vídeo por messenger en la cual se podrá observar tu foto de perfil en el vídeo junto al nombre del esto mató lo que se hace con una configuración de enlace de perfil entonces te ponía en la foto y te la me vete la difuminaban y claro usted ya tu foto de perfil usted decía uy parces eso yo título esto hace que muy pocas personas sospechen del vídeo pensando de que se podría tratar de un vídeo en donde lo grabaron un vídeo edit de parte de facebook al abrirlo el troyano automáticamente pondrá en funcionamiento el ataque al computador ratón moviéndose solo si está bien impresionante eso un trollano ese me preguntas eso como logran excitar datos muy silencioso como logran excitar virus en datos literalmente hay que cumplan un montón de funciones que es enviado por gmail camuflado como un anuncio de una empresa conocida la cual puede ser youtube twitter e incluso mcdonald me pasa todavía bien día para sectora me llegan mensajes de plan de youtube y son re falsos huevón o por ejemplo de compañías grandes hace poco una vez me estrió gustan queremos trabajar contigo yo no mames huevón tal vez que le lave las llantas de un carro bueno la cuestión es la descarga automática que iniciará por darle clic el computador comenzará a descargar aquel troyano ya antes mencionado es así como el mouse comenzará a moverse por cuenta propia abriendo archivos o abriendo páginas al azar este tipo de malware es muy poco común y las personas desafortunadas que fueron afectadas por aquel virus terminaron reseteando o botando su pc entre las cosas que este malware puede hacer es la de mover el cursor por su propia cuenta desaparecer el mouse una vez que el cursor esté inactivo y el de congelarlo en un solo lugar este tipo de hackeo ya no se reporta con tanta frecuencia pero aún así se debe pensar dos veces antes de darle clic a algún correo vía gmail es eso está re loco parce no la madre es tu perfil este es quizás uno de los virus más peligrosos que hayan aparecido en la plataforma de skype todo empieza cuando un usuario deja un mensaje en la que dice este es tu perfil seguida con signos exclamativos me llegó a me llegó a llegar la madre si me llegó me lo llegaron a enviar para si te atreves a darle clic al enlace el computador será secuestrado por una red de hackers estadounidenses bloqueando la pantalla con un fondo negro en la pantalla habrá un escrito que pedirá un gran monto de dinero para poder desbloquear el computador esta es legendaria cambio del computador también amenazará al usuario con instalar contenido reclusivo de menores para luego reportarlo con el gobierno estadounidense si de acuerdo a este caso lo amenazaban y le sacaban dinero para ser como un secuestro pero de tu computador entonces llegaban como en plan de no te dejaban abrir nada y te aparecían mensajes como que oye tenemos tu computadora si quieres volverla a usar normalmente tienes que demandarnos tanto dinero a una billetera de tal página me entiendes y pon tu tarjeta y o triptomonedas que es gracia aunque parezca casi algo imposible esto ocurrió y todo por un solo clic por conocerse en instagram una ansioso por conocer a una chica con la cual había mantenido una muy buena relación de amistad por la red social de instagram aquella chica dio a la propuesta de conocerse una noche es entonces como el chip eso sí está raro de peligro la madre primero que todo de noche segundo una chica te haya invitado a salir está raro que se vistió y fue al lugar donde le había citado al conocer no hagan eso en la madre si algo vaya en un centro comercial y con sus papás de padres en persona la chica lo llevó hasta su apartamento y al ingresar dos tipos desconocidos también entraron a la casa y golpearon al tipo dejándolo inconsciente en ese lugar lo interrogaron y por un largo período de tiempo la chica de 21 años la cual se llamaba valeria rosario llamó desde el celular del chico a uno de sus familiares pidiendo un gran monto por la liberación del chico al final policías que estaban por el lugar sospecharon de un tipo parado en la puerta del establecimiento con un cuchillo en mano y atraparon a los responsables llevando al pobre chico a un hospital por las heridas que tenía el mayo vino a la madre que peligro fuera de loco que peligro gente desconfían de la gente de internet en internet y mucha gente loca enferma pervertida y peligrosa huele la madre desconfíen desconfíe perros confíen el hackeo en la historia de twitter graham iván clark es el joven de apenas 17 años que terminó creando el mayor hackeo no sabía que había sido él pero se pasa que o esparse yo estuve yo lo vi yo lo llegué a ver en la historia de twitter también dos cripto moriendo a su disposición más de 140 cuentas entre ellas de empresarios famosos y youtubers con esta modalidad de ir pidiendo donaciones con la fachada de ser supuestamente un conocido público terminó llevándose más de 100 mil dólares esto en menos de pocos días pues sé que es bastante dinero pero a la vez para lo que él hizo huele tan tampoco es como tanto me entienden no sé lo que esté rarísimo porque yo putas como no sé bill gates me está pidiendo bitcoin o el omos no mames pero en serio el omos necesita mis bitcoins no al final terminó siendo arrestado junto a otros implicados por agentes estadounidenses este chico confesó que todo el interés de hackear y robar informáticamente comenzó un día en el que estafó a su amigo en minecraft de seguro el intercambio carbón por diamantes como hemos visto line wow su madre ya está bien loca y cuál fue la mayor estafa no loco un desgraciado me mintió en maitre y me cambió carbón por diamantes internet es un lugar donde hay más mentiras y estafas que verdades para nadie es de suponerse que el anónimo la peor estafa que te hace tu amigo la madre mato entre las personas sirva como príncipe cuál es la peor estafa cuando usted ha hecho una rifa y el número le cae a usted la madre y no tiene que caer el premio y se queda con la plata y la rifa al escudo para gente con malas intenciones en general claro mayormente usan las redes sociales como cebo y hay que tener cuidado a la hora de mirar curiosear o dar un clic sólo eso bastará para que así seamos una víctima más de estos hackers fue tremendo día eso me gustó 10 de 10 un ol un beso de la madre un tobias estuvo bueno Música Música Música